El día de hoy voy a acompañarme en mi viaje Espero que les guste y siganme Acompañenme con todo Ahorita voy a ir a bañar, son las 7 Ahorita voy a ir a bañar y ahorita nos vemos Y pueden salir a bañarme, no falta cambiarme Ya tengo la melesterista, no me falta hacer lo básico Yo no me llamo porque no llamo los dientes Ahorita voy a hacer eso y listo Ya estamos aquí esperando Ya estamos esperando a ir hasta que me vean a entrar Para irnos Ahorita está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo a lo que ve Pan ¿Cómo? Ninguna Ya mostré el carro para irme Allá es mi casa ¿Vadios casa? Sí, por favor El sábado Pan El sábado El sábado ¿Y las goma? Es que no se mojan No Y ahorita Están mojando No Ahorita Pero están mojando Lo que haces Es pero le va a mandar un mensaje a la reina ¡Gracias! 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 ¡Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira! ¡Ríete! ¿Estás viendo la lluvia? ¡No, abra! ¡No, abra! Estamos en la pantalla El dato de Ricardo Estás viendo el Ricardo y el Andy Y... ...contramos el camion ...y el video ¿A que llegaron estos datos? Andy ¿Qué? Ricardo De frijol De... El Omar ahí El Omar Ricardo El Gordo El Gordo Sí Ya lo vieron ahorita Pues ya estamos aquí, vamos a borrar el camion ¡Hey! ¡Buen bien pues! ¿Qué onda pues Donos? Camion Si, pues el camion nos vemos adentro Con la maleta Ven nuestra madre Y... Vamos a subir el camion Así que... Vamos a pegar la camara La mía también ¿La mía o qué? Arriba ¿Por qué? ¿Por qué mía arriba? O sea... Con nosotros así ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en el barco ¿Por qué? Ahí Ahí arriba No va ahí No va ahí ¿Qué? Camion Andy MC Andy El Diego ¿Cuál tasa es la tienda? Claro que yo estaba en el barco El Diego El Diego No, Diego No, Diego Y vamos a subir el camion Son, son, son 29 a 27 ¡Dalgón! ¡Sí! ¿Tú cuál eres? El 10 Andy Vete lanzar ¿Para qué es esto? Ah, para ponerlo aquí acá Aguanta Aguanta No, Diego 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 También No, Diego Tengo Plátano Tu lonche Mi lonche usado Eén Yo tengo plátano Adiós hermosillo, adiós, 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 adiós hermosillo, no te vamos a extrañar, ahí nos vemos gente de novelas, quiero sacar cerveza con la cartera, ahí está mi papá, no, no, ven, mira, si me ven, adiós papá, hermano, palito, teó, cow, cow, fáil,比較é, más sponsor a StoryLong, a ComisarioFranquis y Pepe, etc. Este tipo tiene dinero, vamos a vamos a probar, Ahorita, ahorita, ahorita Que ñoño Ahorita es Ricardo ¿Qué hijo? Es que en el momento donde vamos, es un lugar en el Kawa House, se llama en este lugar Entonces, esto es muy complicado, le paramos aquí Te he dado con el teléfono, para unir a la ciudad Nos vemos en los Kawa Nos vemos en las Kawa House Nos vemos en las Kawa House Nos vemos en las Kawa House ¿Dónde nos vemos? En las 7PM ¿Dónde va a ser? 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 En las 7PM ¿Dónde va a ser? En las Kawa House No se nos ha oído en las Kawa House ¿Dónde va a ser? 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 Por el enchufe Estamos aquí en Carlos Aldao ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Sí, yo estoy en el centro de los cuales ya La noche va a parar sin los cuales Estamos aquí ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Quién dijo? Ah, fue, agárame Al Machado ya la habíamos puesto ¿Dónde va a ser? No hablo con tontos Que lo escuché Stan y que me llame ¿Estás loco? Stan, me dijiste que me integrara y me integro Parece un buen tipo, no quiero que se enfade Y no sea popular ¿Quién me pidió que fueras a integrarse discreto? Desapercibido ¿Qué diablos van a hacer un debate sobre películas estadounidenses? El tema como escritores No eres escritor, ¿verdad? Tú dijiste que tengo estilo propio Tú eres un desgraciado que pudo salvar su tracción Sí, me salve porque no quiero vivir como un zombi El resto de mi vida Pague mucho por ese derecho Tal vez el derecho de vivir con presencia mental E intelectualmente Conseguiré una copia de esa película La veré Los niños No han Flugà Di bici De إنmar No es un desangible Nos Familien Por favor, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos a llegar al hotel, creo que vamos a bajarnos del autobús, van a ir el guardo por nosotros y pues vamos a irnos al hotel o al soundcheck, ahí hay el evento. Y pues el cagón, el cagón, el cagón, el cagón, maletas, el pegas, el pegas, el pegas, el caos feliz porque vamos a propagar esta noche, vamos a encender el cagón house. Vamos a pasar mal el chido a una manera en este video Un saludo para toda la gente de Nueva York, de Sonora y Hermosillo, de Sonora A la fan del Andy, a la fan del Ricardo, a la fan de este dato Vamos a bajarnos y ahorita nos vamos allá abajo, porque vamos a descender aquí Aguanta, maleta Aguanta A la verga Me fijaron en maleta ¿Eh? Me fijaron en maleta ¿Qué pedo? Me fijaron en maleta Ayán, no sé si es que está ahí Hey, hey Acá El asustado, la vamos a decir El asustado le vamos a decir El asustado le vamos a decir El asustado No hay que ir eso para los cafos Yo pensé que no venía mi maleta acá ¿Cómo no ven? ¡Lugar a Sonora! ¡Solo para asustado! Así agarro botones al vato Vamos a apretar los lugares en esta noche Alro debí hay que marcarle Y pues a Ricardo casi mataba al vato ahí en el... ¡Vamos! El botón es aquí Muchas gracias Yo te di tacos Cuidame la boleta Yo te di tacos Cuidame la boleta Ya llegamos aquí en hogares Estamos en hogares Lo importante va llegando Los cristales muy oscuros No se alcanza a ver quién viene Ya bro que ya bro Bendecida Prebo, no se callaba con esa rola ¿Quién? ¡Tres! ¡Tres! ¿Qué onda we? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Aquí al 100 Aquí llegó este vato ya por nosotros ¿Qué onda? Llega por nosotros el Eduardo Vamos a ir a ensayar Vamos a ir al hotel Vamos a ir al hotel Vamos a ir Por uno primero ¡Córrele! Ahí dame la tuya te ayudo por la tuya ¿Y tú la tuya? ¡Go! 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 ¿Qué onda we? ¿Qué tranza? Sí wey Misaya ¿Qué piensas del baño de tu casa? De Taps Está muy limpiecita wey ¿Ah? ¿Entraste al baño wey? Todo el camino wey No es lo único que lo vio No es lo único que lo vio No, la neta está a tu bra... ¿Van a nevar wey ahorita? No sé wey ¿Y dónde lo van a hacer esta? A ver Háganlo más para... Buenas tardes Hola buenas tardes Buenas tardes Diego Mucho gusto Katy Si caben ¿Qué? Si me salí como la niña A ver un solo Eduardo ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tal? ¿Dos horas en el tablo? ¿Listo para las 7? No tenemos internet Todo bien Y tuve que tener una laptop Para cargarla al teléfono wey ¡Chale! Pues ya estamos aquí en el carro Tenemos ahorita el carro Pero se me ha olvidado prender la cámara ¿Aquí grabó la Miley Cyrus? La de la bola wey ¿Dónde? Por eso está destruido Somos... ¿A cuál? Aquí grabó la Miley Cyrus wey Me hubo con la pelota Y tumbó la puerta y luego Y pues ¿Vamos a dónde? ¿Vamos al hotel ya? Aquí tuve el hotel primero Vamos al hotel Vamos al hotel Ya vamos al motel Al motel el cagón Ve como el pega Y ahí vamos a ir a pegar un ensayo Somos sobrevivientes A ver aquí estamos con... Eduardo Y la mamá de Eduardo Que machine está entrando Con este vato Y con este morrito Entonces... Ahorita en el hotel Voy a abrir la cámara Ya no entramos en el hotel Vamos a estallar a un ratito allá del Cabo House Y ya venimos aquí Hey morros Kiki No quiero No está esperando a Mamarro Devi ahí Mamarro Devi Ricardo cerrando la puerta Está chingón aquí A ver hey Venga me busqué más Una Aguanta Una, dos, tres Fuga, fuga, fuga Se va a caer wey A la hirga wey Está aguando la lluvia aquí en Nogales Uff, 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 uff Eh wey Todo mojado los peris al evento No caen No caen No caen No caen Que quecas son tu mamá No vas a contar este wey son chuegos No caen No caen No caen Si